¿Qué es la profesora Laura Fernández? Ya cerramos la sesión de hoy y nos despedimos hasta mañana. Muy buenas tardes. Siento mucho no poder estar con ustedes presencialmente y poder disfrutar de las ponencias del resto de colegas, así como de las preguntas y de los comentarios del alumnado y del público presente. Espero que este formato telemático al menos sea suficiente para poder transmitir los contenidos que había preparado para estas jornadas. En cualquier caso, desde luego, estoy a su disposición para resolver posibles dudas o comentarios que surjan después de esta presentación. También que no quisiera, desde luego, empezar sin agradecer a la directiva de la cátedra su amable invitación para participar en estas siempre interesantes jornadas alfonsíes. El tema que hoy les presento conecta de lleno con nuestra actividad académica, ya que el desarrollo de nuestra capacidad crítica, nuestros conocimientos sobre una materia, nuestra producción científica, nuestra creatividad, están estrechamente vinculada, nuestra creatividad, nuestra creatividad, nuestra creatividad, nuestra creatividad, están estrechamente vinculadas a los libros que nos rodean. Somos en cierta medida lo que nuestras bibliotecas y bibliografías expresan. Nuestros libros, aquellos que leemos, que comentamos, los que ensalzamos o demonizamos, los que desearíamos leer, marcan nuestras inquietudes y nuestro desarrollo intelectual. En el imaginario alfonsí, el libro fue un artefacto poderoso, una pieza clave en la búsqueda y en la recepción del saber, pero también en su construcción. Un canal de difusión de ideas y herramienta de construcción teórica, pero también un elemento revulsivo y de cambio. Hoy quisiera explorar con ustedes algunos libros producidos en el escritorio Regio en relación a las fuentes que pudieron estar al alcance de Alfonso X y de los equipos que trabajaron a su servicio. Los libros que les sirvieron de modelo, también de inspiración y que contribuyeron activamente a la construcción del imaginario de la corte alfonsí. Los libros que les impulsaron en su búsqueda de conocimiento y, por lo tanto, en el deseo de producir nuevos libros. Tratar toda la producción cultural en Alfonso X sería, desde luego, muy complicado con el tiempo disponible, por lo que he decidido centrarme en algunas de las obras científicas, como veremos al final, en una especialmente. Y las he seleccionado porque contribuyen de una manera destacada al análisis de sus aspectos fundamentales que marcan esta intervención, como decía, las fuentes utilizadas y, por lo tanto, la circulación libraria en la Corte Castellana y cómo dichas fuentes pudieron servir como inspiración y estímulo para la creación de nuevas obras y nuevos contenidos. Para ello, es importante tomar como punto de partida el impacto que supuso para el monarca y, desde luego, para su equipo de colaboradores el descubrimiento de muchas de esas colecciones librarias en ciudades con una fuerte impronta de la cultura islámica. Desde luego, la ciudad de Toledo, pero también Murcia, Córdoba o Sevilla marcarían un antes y un después en la evolución de la producción científica promocionada por Alfonso X. Julio Sanzó ha puesto de manifiesto la excepcionalidad de muchos de esos textos que no se conocían en otros focos culturales de la península, incorporando nuevos elementos de estudio y, por lo tanto, marcando la evolución de los trabajos del taller científico Alfonsín. Para reconstruir aquellos libros de temática científica que tuvieron que ser conocidos por el monarca y sus equipos y, por lo tanto, incorporarse a su bibliografía de referencia, el elemento principal de estudio son las propias obras promocionadas por el rey. El trabajo del taller científico se desarrolló fundamentalmente a partir del conocimiento de manuscritos árabes, textos que en ocasiones fueron traducidos literalmente, pero que, sobre todo, sirvieron como base conceptual sobre la que construir una narrativa científica actualizada y llena de nuevas aportaciones y cuyos repertorios visuales fueron incorporados y adaptados a las obras Alfonsíes. Gracias a los prólogos de los manuscritos realizados en el escritorio Regio, disponemos de información puntual del proceso de redacción, así como de la problemática general de estas obras, sus diferentes fases de trabajo, las intenciones y objetivos que estaban presentes en la formulación del proyecto Regio, así como aquellas cuestiones que surgieron en el desarrollo del mismo, tales como la necesidad de ampliar el contenido, de organizarlo y, desde luego, de enriquecerlo visualmente para que pudiera ser comprendido con mayor claridad. Estos prólogos, en múltiples ocasiones, mencionan la fuente árabe que les sirvió como punto de partida y nos proporcionan los nombres de aquellos sabios que se integran en la cadena de conocimiento, algunos lo hacen como autoridades sobre las que construir los contenidos, otros como piezas fundamentales en la transmisión de las fuentes y otros por su papel en la elaboración de los textos. Por ejemplo, en el prólogo del Lapidario, la primera obra científica cuya traducción fue impulsada por don Alfonso, van apareciendo los personajes implicados en la narrativa, como si de una puesta en escena se tratase. El primero en aparecer es Aristóteles, la autoridad intelectual que marca el inicio de la obra y que, además de ser citado expresamente, aparece representado en su condición de sabio docente. A continuación, nos encontramos a Abolais, el sabio musulmán de origen oriental, que encontró un libro sobre esta temática, escrito en caldeo y lo tradujo al árabe, libro que se perdió después de su muerte y que fue hallado por el mismo rey don Alfonso, siendo infante, en manos de un judío de Toledo, que se lo dio a leer a su fiel colaborador, Yehudá ben Mosé, quien le aconsejó su traducción para dar a conocer las virtudes y beneficios de las piedras. En toda esta secuencia, es especialmente interesante el dato que nos proporciona el prólogo sobre Abolais, del que dice que sabía hablar y leer la lengua de la tierra de Caldea, el arameo, porque sus abuelos eran de allí y que participa de una red de comercio librario. De hecho, el texto nos dice En el prólogo se especifica que la primera traducción del lapidario, al menos el primer lapidario, se llevó a cabo entre 1243 y 1250 y fue realizada por el propio Yehudá, médico, judío físico al servicio del rey, en colaboración con Garcí Pérez, clérigo de su señor. Todos ellos, el monarca y los dos colaboradores que intervienen en la realización de esta obra, aparecen también representados en ese prólogo, justo en esa letra A, en esa inicial historiada que se encuentra bajo la cátedra de Aristóteles. Esa primera traducción se convertiría en la base fundamental para la realización de un compendio de cuatro lapidarios que hacia mediados de la década de 1270 se materializaría en un rico manuscrito iluminado, el lapidario que actualmente conservamos en los fondos de la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. En este manuscrito se pueden rastrear varias fuentes antiguas, pero como ya puso de manifiesto Marcelino Amasuno, su contenido está profundamente marcado por la materia médica de Dios Corides. Por lo tanto, un manuscrito de esta obra tuvo que estar a disposición de los talleres Alfonsíes. Es bien conocido que en el año 948 está documentado un ejemplar de la materia médica en la ciudad de Córdoba. Un libro escrito en griego y ricamente iluminado. Ejemplar que lamentablemente no se ha podido identificar. Si bien es cierto, tenemos constancia de que en el famoso incendio que asoló la Biblioteca del Monasterio del Escorial en el año 1671, uno de los manuscritos que fue Pasto de las Llamas era un manuscrito griego iluminado que contenía las obras de Dios Corides o así aparecía en uno de los inventarios previos a ese fatídico incendio. El libro llegó a Córdoba como regalo del emperador de Constantinopla, Constantino VII, un hombre destacado por su interés bibliófilo y amante de los libros. El regalo se lo hizo al califa Abderramán III. Dado que el texto estaba escrito en griego, el califa solicitó al emperador que le enviara a alguien capaz de leer dicha lengua, por lo que le mandó a un monje llamado Nicolás, quien se puso al frente de un grupo de médicos cordobeses que llevaron a cabo la identificación de los nombres de los fármacos griegos, lo que favoreció el desarrollo de esa disciplina en Al-Andalus. Esta obra tuvo un éxito notable y se hicieron numerosas copias ricamente ilustradas, como constata el manuscrito de posible origen andalusí, fechado en el siglo XII que actualmente está depositado en la Biblioteca Nacional de Francia. Por lo que es posible que una de esas copias pudiera ser conocida en el entorno Alfonsí. Pero la influencia de esta obra no la encontramos únicamente en términos textuales, sino que es importante constatar que también se puede convertir en una fuente o en una inspiración para la realización de los animales que pueblan muchos de los manuscritos Alfonsíes representados de una manera muy naturalista. Además de la materia médica, en el lapidario podemos rastrear el uso de otras fuentes, entre las que se encuentra el conocido Picatrix, del que hablaremos posteriormente. Pero quisiera señalar de manera muy especial la influencia directa del Kitab Suwar al Kahuaki o Tratado de las Estrellas Fijas realizado por el astrónomo Adalramán Al-Sufi a partir de la revisión del Almagesto de Ptolomeo. Al-Sufi estudió las partes de la obra de Ptolomeo en las que habían sido descritas las constelaciones y catalogadas sus estrellas de forma independiente. Y aunque siguió a Ptolomeo en la mayor parte de su contenido, también corrigió aquellos aspectos en los que consideraba que su observación había sido más acertada que la del astrónomo alejandrino. Actualizó los grupos estelares clásicos mezclándolos con constelaciones presentes en la cultura preislámica, el sistema estalar de las tribus biduinas, y estableció una iconografía concreta para cada constelación a partir de las imágenes tolemaicas, marcando el número de estrellas que las integraban, así como la naturaleza de cada una de ellas. El libro de Al-Sufi se convirtió en una fuente iconográfica clave para el desarrollo de la iconografía astrológica en el escritorio regio, y tanto en Lapidario como en otros manuscritos con representaciones de las constelaciones desarrollaron una particular figuración a partir de esta obra, dotando a sus imágenes de una especial identidad en el repertorio cosmológico del occidente cristiano. Entre los manuscritos alfonsíes especialmente influidos por la obra de Al-Sufi destaca el libro de las figuras de las estrellas fijas. Primer tratado del libro del saber de astrología, uno de los compendios científicos más importantes del escritorio regio. La primera tradición de este texto se hizo en el año 1256 y posteriormente fue revisada en 1276 siendo finalizado el manuscrito en 1278 en la ciudad de Burgos. El libro de Al-Sufi es la fuente textual fundamental para la redacción de ese primer tratado pero también para el diseño de su aparato icónico. Por lo tanto podemos afirmar que un manuscrito de Al-Sufi tuvo que estar presente en la biblioteca regia. Lamentablemente no hemos conservado o no hemos identificado el manuscrito que pudo servir como fuente textual y como modelo iconográfico para la definición de las constelaciones en el escritorio regio pero resulta evidente que tuvo que existir. No obstante como ya he señalado anteriormente en los inventarios de los libros que pertenecieron a don Gonzalo García Gudiel podemos encontrar una referencia que nos aporta algo más de información al respecto. En el segundo inventario de sus bienes realizado el 3 de mayo de 1273 se proporciona una relación de los libros de su estudio. El ítem número 20 se corresponde con la siguiente descripción un libro de arábigo con figuras y puntos de oro. Tal y como menciona Ramón González los dominicos que llevaron a cabo dicho inventario no debían entender la lengua árabe por lo que únicamente procedieron a la descripción material del ejemplar pero dicha descripción creo que es suficiente para comprender que se trataba de un texto de al-sufi en el que estaban representadas las constelaciones como el que tenemos en pantalla y que los puntos de oro de las figuras son las estrellas representadas. Este dato nos muestra que la obra de al-sufi efectivamente se conocía en el ámbito castellano por lo que no es extraño desde luego pensar que el rey dispusiera de otro ejemplar. A continuación quisiera centrarme en una obra menos conocida que también nos aporta elementos de análisis interesantes en relación al uso de las fuentes y especialmente sobre la capacidad que los equipos al servicio del rey demostraron para construir repertorios icónicos complejos. Esta creatividad resulta especialmente significativa como estamos viendo en el caso de los manuscritos científicos en los que las imágenes adquirieron un rol fundamental en la transmisión de los contenidos. En el caso de las fuentes textuales aunque no siempre es sencillo establecer las tradiciones presentes sin embargo sí tenemos un amplio repertorio de obras y autores que podemos identificar como fuentes directas o indirectas de las obras alfonsíes. En el caso de las imágenes aunque en ocasiones tal y como hemos visto con las constelaciones podemos identificar esa posible fuente en muchos otros casos resulta complicado rastrear posibles modelos bien porque no los hayamos conservado o bien porque no existieron por lo que afirmar la existencia o no de fuentes visuales para muchas de estas composiciones no es sencillo. Uno de los manuscritos que ilustra de manera más expresiva esta problemática es el conocido como libro de astromagia. Se trata de un compendio de textos de magia talismánica que incorpora entre sus contenidos fragmentos de otras obras sobre esta temática traducidas en el escritorio regio entre las que destaca con especial protagonismo el texto árabe Gayat al-Hakim conocido como Picatrix a partir de su traducción latina. El Gayat al-Hakim es una obra redactada en árabe en el siglo IX cuya autoría se ha vinculado con el círculo del autor Maslama al-Mairiti. Este texto se tradujo al castellano en la corte de Alfonso X en 1256 por Yehudáben Mosé probablemente como el nombre del libro de la mágica de los signos según propuso David Romano a partir de una referencia que proporciona Abraham Zakut. Como es habitual en las obras Alfonsíes no se trata de una traducción literal ya que incorpora referencias a otros textos y amplía su contenido. Poco tiempo después la versión castellana se tradujo al latín y se dio a conocer como Picatrix y esa versión latina tuvo un gran éxito y pronto se difundió en otros territorios europeos. Esta obra aborda el estudio y la práctica de la magia desde un punto de vista intelectual con un fuerte trasfondo filosófico como un estado superior de conocimiento que incluso implica y exige una disciplina estética a aquellos que quieran dedicarse a su práctica. Esta realizada de forma adecuada conduce al sabio al contacto con el mundo de los espíritus entendidos como espíritus benéficos ángeles que pueden ser invocados a través de saumerios sortilegios o del uso de talismanes por lo que no es un arte al alcance de cualquiera siendo necesaria una preparación y sabiduría específica. El papel del mago era el de capturar el poder que emanaba de los cuerpos celestes y codificarlo a través de imágenes grabadas en gemas siguiendo un determinado ritual en un momento preciso. Lamentablemente la versión castellana del Picatris no se ha conservado pero han llegado a nosotros algunos fragmentos a través del citado libro de Astromagia una de esas últimas obras de temática astronómica astrológica realizadas en el escritorio Regio hacia 1280 se trata como estamos viendo de un manuscrito iluminado que tristemente no se llegó a finalizar y que conservamos parcialmente integrado en el manuscrito facticio Vaticano latino 1283 En la biblioteca vaticana este libro fue localizado y relacionado con el texto del Picatris y del Escriptorium Alfonsi primero por Aby Barbur en 1912 y muy poco después en 1914 por García Solalinde a partir de ese momento fue incorporado a la discusión sobre los manuscritos alfonsíes y años más tarde fue denominado por Alfonso de Agostino como libro de astromagia entre los autores que más han trabajado sobre su programa icónico se encuentra Alejandro García Avilés que además de estudiar la particularidad de sus ciclos visuales ha vinculado su repertorio con las problemáticas del uso y función de las imágenes en occidente el libro de astromagia está formado por tratados de diferente temática pero todos ellos conectados con aspectos vinculados a la magia talismánica el pseudo pitágoras el que únicamente se ha conservado el libro de los Paranatelonta o el libro de la moirogénesis zodiacal este libro estaría estrechamente vinculado con la tercera parte del libro de las formas de las imágenes finalizado en 1279 lo que hace plantear la cronología del libro de astromagia en torno a 1280 contamos también con el llamado libro de los decanos solo se conservan los decanos de Leo y Virgo y sabemos que su fuente principal es el capítulo primero del sexto libro de la introducción magna de la astrología de Abumasar el libro de la luna del que hablaremos a continuación y que realmente estaba situado al final del manuscrito el pseudo Aristóteles un libro de las imágenes de los doce signos en este caso la fuente directa del libro no ha sido esclarecida pero conecta con los textos talismánicos de David Ben Curra el libro de Marte con referencias directas al Gayat al Hakim y al Liber Rafaelis y por último el libro de Mercurio el que tampoco se ha podido determinar su fuente con seguridad aunque existen ejemplos similares en otros textos contemporáneos como la obra Liber Imaginum Mercuri que describe Alberto Magno en el Speculum Astronomiae no obstante en las invocaciones a Mercurio observamos la relación con la liturgia astral de los pueblos de Jarrán elemento presente en el ya citado Gayat al Hakim hoy quisiera poner el foco de atención en ese llamado libro de la luna en el que se explica la relación entre las mansiones lunares y la realización de talismanes a partir de la obra de varios autores y de manera específica en la representación de este planeta la luna desempeñó un papel mucho más importante en las culturas orientales que en el mundo occidental y numerosos calendarios y rituales se basaron en el ciclo lunar este viene definido por las llamadas mansiones lunares que equivalen a las 28 secciones en las que se divide el camino que traza la luna en el cielo en su curso mensual aunque el origen de las mansiones lunares ha sido muy discutido parece que dicha distribución nació en India como un instrumento de cómputo de donde pasaría al mundo árabe adquiriendo nuevos matices de tipo astrológico las mansiones lunares tuvieron un papel destacado en la astrología judiciaria y en los ceremoniales de la magia talismánica y ahí su relevancia en este compendio esta nueva interpretación sería atribuida a un personaje conocido con el nombre de Tanka al-Hindi cuya identidad se tiñe de toques legendarios al no conservarse prácticamente textos adscritos a su persona considerado en las fuentes árabes como uno de los sabios indios más importantes para el conocimiento del cosmos una de las fuentes conservadas es este libro de la luna del libro de astromagia donde el autor aparece citado como Kankaf el indio en nuestro manuscrito el libro de la luna consta de cinco secciones o tratados la primera dedicada a los talismanes de las 28 mansiones lunares que lamentablemente está acéfalo por lo que probablemente hemos perdido información que podría ser de interés para el análisis de sus figuras y de su contenido en general el libro de las mansiones lunares descritas por Kankaf el indio el libro de Plinio que realmente esconde la identidad de un personaje identificado por David Pingree y Kirsten Lippincott como Ali Ibn al-Hassan Ibn al-Hatim autor de un breve tratado sobre las 28 mansiones lunares esta sección incorpora texto procedente del Picatris en su traducción hispana que no estaba en el original árabe lo que desde luego le hace un fragmento especialmente destacado a continuación encontramos el libro de los indios que deriva directamente del texto del Gaya Tal-Hakim y por último tenemos el llamado libro de Hermuz directamente relacionado con el Liber Racialis resulta complicado establecer si los textos árabes que sirvieron como modelo para el libro de la luna tenían o no repertorio icónico aunque todo parece indicar que las imágenes que observamos son fruto del trabajo realizado en el escriptorio en Alfonsi a partir de elementos procedentes de la cultura islámica y de la cultura india cada una de las partes del libro de la luna finaliza con una composición circular las características ruedas de la producción Alfonsi en la que la luna aparece representada en un medallón central aparentemente como una mujer aunque en ocasiones parece un muchacho que cabalga a lomos de una liebre esta extraña iconografía no tiene vinculación alguna con otras imágenes de la luna que podamos encontrar en el occidente europeo pero tampoco encontramos referencias visuales directas en producciones artísticas orientales no obstante contamos con referencias textuales que sitúan el origen de esta conexión en india y que su llegada a la península ibérica se debe a la recepción de textos árabes que a su vez se habían nutrido de la tradición india la liebre fue considerada un animal sagrado en el mundo asiático desde la antigüedad y fue en india donde originalmente se la vinculó con la luna en la tradición popular como un puesto de manifiesto evans y thompson la relación mítica de la liebre y la luna que surge en india fue ampliamente difundida a través de la literatura budista a otros lugares especialmente a china donde adquirió un protagonismo destacado la asociación entre la liebre y la luna está presente en la literatura budista pero también forma parte de la tradición hindú en el panchatranta una colección de fábulas populares escritas en sánscrito en el siglo III la liebre aparece como mensajera de la luna en la historia de la liebre y los elefantes esta obra fue concebida como un espejo de príncipes y tuvo gran éxito en los siglos posteriores fue traducida al persa y al siriaco y posteriormente al árabe con el nombre de Kalila Wadidna esta colección de cuentos será conocida en la península ya en el siglo X y en 1251 siendo don Alfonso Infante encargará su traducción del árabe al castellano por lo tanto la asociación entre la liebre y la luna formaba parte del imaginario de la corte castellana esta no es la única referencia directa a India que encontramos en los textos alfonsíes de hecho son múltiples las menciones a este territorio la tierra de India como aparece en los cánones de Albatén una de las más conocidas es la fábula del rey de India y los tres sabios que aparece recogida en el libro del ajedrez dados de tablas pero también aparece en reiteradas ocasiones en los textos históricos y en las obras de contenido científico a través del canal de transmisión islámico habían llegado a la península relatos que construían un mundo de fronteras lejanas y desde luego con imaginarios diferentes David Pingree en su estudio sobre el gayad al-hakim señaló la relación existente entre la liebre y la luna a partir de las fuentes indias utilizadas en la elaboración de la obra árabe de hecho en el gayad al-hakim y en su traducción latina se dice que la luna se representa como un hombre montado sobre una liebre y en algunos manuscritos árabes como el libro de las maravillas aunque este ejemplar que les muestro sea de una cronología posterior nos sirve desde luego para ver como en ocasiones los planetas eran representados cabalgando a lomos de animales en el manuscrito Alfonsín la figura de la luna parece ser la de un muchacho en las dos primeras representaciones y la de una mujer en las siguientes vestida con ropajes blancos como indica el primero de los tratados de este libro en el que el mago Valenus habla de las limpias vestiduras de la luna a partir del tercer tratado lleva la cabeza cubierta por un velo y en la penúltima imagen se muestra reluciente con un nimbo dorado y con detalles de oro en sus vestiduras en todas ellas lleva un bastón en su mano izquierda y con la derecha parece sujetarse a ese medallón para no caer en el avance de su ruta por el cielo al poner las figuras de la luna en orden sucesivo da la sensación de que se produzca una metamorfosis desde la primera hasta la última como si se hubiera completado su representación como si se emularan las fases de la luna la liebre se interpreta de manera naturalista como suele ocurrir con la representación de los animales en los manuscritos alfonsíes con su pelaje moteado y las largas orejas uno de sus elementos distintivos en posición vertical como también aparece representada en el lapidario siguen siendo muchos los interrogantes sobre la construcción de esta imagen en el escritorio regio aunque podemos extraer algunas reflexiones todo apunta a que la imagen de la luna del libro de astromagia responda a una creación original de los equipos alfonsíes basada en la referencia que proporcionaba el texto del Gayat al-Hakim una obra conocida en la corte de Alfonso X gracias a su temprana traducción al castellano y al latín hacia 1256 que a su vez recogía la tradición india en la que la luna quedaba vinculada con la liebre por lo tanto existía una referencia textual para su creación que los iluminadores tuvieron que conocer una tradición que se vería reforzada por los cuentos del Calila Edibna en los que la liebre era la mensajera de la luna más allá de esas referencias los equipos alfonsíes fueron capaces de concebir una imagen que respondiera a lo planteado en los textos e incorporaron matices que enriquecieron su significado aunque algunos de ellos como el bastón que porta en su mano izquierda resulta de difícil comprensión lo que no cabe duda es que los equipos alfonsíes hicieron uso de lo que en el libro del saber de astrología se define como imaginación faz aparecer la manera de cómo es fecha y figurada muchas gracias por su atención después de esta edilita y también preparada una realmente impresionante presentación nos despedimos hasta mañana ya habéis visto también esta tarde que había completado esta ponencia que nos filtra tanto acerca de los intereses el entorno y las influencias que recibe el rey en su tarea cultural que me parece que es un un final para la jornada de hoy pues muy adecuado y